Hola, ¿cómo están? Les quiero platicar algo que viví hace algunas décadas, sí, ya décadas. Digamos que vamos a situarnos entre 1971 y el 73, más o menos por ahí. En esas fechas, en ese tiempo, me encontraba yo una tarde en un pequeño jardincito en la casa de mi abuela, ahí en Miscuac. Pasaba yo, lo hacía el rato, viendo cómo de repente se apareció un coche, luego pasaba un perro, un fulano en su bicicleta, alguna mujer con una bolsa con pan. En esas estaban, serían más o menos las 4 o 5 de la tarde, cuando en un momento determinado, de repente, sobre la calle de la pequeña cerrada de Claudio Arciniega, se estacionó un coche Dodge, de esos carros de los años 40, unos carros boludos, que si tú chocabas, le pegabas a alguien, pues más bien lo herías o le abollabas el otro carro, porque esos carros estaban construidos con una lámina muy gruesa. Bueno, en ese carro Dodge venía un muchacho, de ojo verde, cara afilada, nariz pronunciada, que hoy por hoy lo conocemos como la leyenda, Antonio Menéndez Reyes. La leyenda era, en esos tiempos, un amigo de mis primos, Germán, Germán Klein y Lalo Klein. Entonces se acercó, Toño Menéndez, y me dijo así sentado, con sus pantalones bien planchados, o sea, porque la leyenda siempre andaba impecable. Y me preguntó, oye Alfredo, ¿dónde anda Germán? No, pues no sé. ¿Y Lalo? No, pues menos, quién sabe. Hasta el rato regresa. Germán y Lalo vivían con mi tía Eloisa, o es decir, su mamá. Ellos vivían en una casa a un lado del número 5, ellos vivían en el número 7. Eran dos casas iguales. Estas dos casas las construyeron. Me parece que un general las construyó. O sea, hizo un acuerdo con mi abuelito general. Hicieron las dos casas iguales. Después este general se fue. Le vendió la casa a mi abuelita. Según lo que me acuerdo, vendió la casa a mi abuelita. Y en esa casa vivía, la habitaban en esos tiempos, mi tía Eloisa, Eloisa Rieta Corral, hija del general, y Germán y Lalo, mis primos. Entonces, cuando le dije que no los había visto, la leyenda metió velocidad como para irse. Y yo así hábilmente le pregunté, le digo, oye, le digo, disculpa, ¿tú trabajas en Bellas Artes? Y volteó la leyenda y me dijo, sí. Le digo, oye, pues no seas gacho, ¿por qué no me invitas un día a una función? Ah, sale. Entonces vio su reloj y me dijo, paso por ti a las entre 6 y 7. Le pregunté, ah, sí, hoy, está bien. Ahora le puedo, y cómo hay, le pregunté, ¿y cómo hay que ir vestido? Y dice, pues como quieras. Ah, bueno. Y eso como quieras, pues era camisa, pantalón de mezclilla y tenis. Entonces, metió velocidad para irse. Y yo encaramado en, así, en, para que él me viera mejor, este, agarrado en los, en, pues en una especie como de barandal. Le pregunté, oye, ¿y quién, y quién, qué hay ahorita? ¿Qué, qué, qué obra de teatro hay en Bellas Artes? O, 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 qué orquesta, o, o, quiénes actúan? Y volteó y me dijo, así como, como, este, despectivo. Me dice, un pinche gachupi. Pues quién sabe. Bueno, total se fue. Ya vi cómo arrancó su carro rosa, pintado a brocha. Y yo me preparé para, dejé pasar el tiempo y me empecé a preparar para, me metí a bañar, a hacer toda madre. Y dije, pues voy a, voy a ir a Bellas Artes. 1970, entre 1971 y 1973. Bueno, pues resulta que, a las entre 6 y 7 en punto, que se estaciona de nuevo la Pantera Rosa. Y ahí venía la leyenda, bien arregladito, como siempre, bien alineado, sus zapatos, sus botas bien boleadas y todo. Y me dice, pues vámonos. Entonces ya me salí, cerré la puerta. Volteé a ver al pinche perro. Y nos fuimos. Ya no sé ni por dónde chingados agarró, pero creo que, recuerdo que por el viaducto. Luego, no sé dónde se salió y agarró lo que se llamaba antes San Juan de Letrán. Creo que San Juan de Letrán agarró, llegamos, todavía no existía ese estacionamiento subterráneo. Llegamos, nos estacionamos y vi que iba entrando un tumulto de gente por la puerta principal. Entonces nosotros entramos por la puerta principal, una puerta, bueno, hay varias puertas, la principal y dos laterales. Por una lateral del lado derecho, llegamos y estaba un flaquillo ahí vestido de traje negro, de los que recibían los boletos. Y lo vio y le dijo, ah, qué boleto, Manuel, me parece que se llamaba. ¿Qué pasó Manuel? Ah, cómo estás Toño, le dice. ¿Viene conmigo? Ah, sí, no hay problema. Y entré, entré con él y dije, ay, qué toda madre, sin pagar. Bueno, pues, estaba yo ahí, este, observando cómo entraba la gente, este. Y de repente la leyenda me dice, espérame aquí, no te muevas. Y agarró y se fue el cabrón. Entonces pasó un rato, 10, 15 minutos y oí un, que alguien decía, por un sonido local, primera llamada, primera llamada. Se le suplica al público que pase a ocupar sus localidades, primera llamada. Bueno, pues, de la primera pasó a la segunda, de la segunda a la tercera. Y dice el pendejo ese, comenzamos. Y comienzan y empiezo a oír una música estruenduosa, estruenduosa, este, muchos aplausos y todo. Y yo ahí como pendejo allá afuera. Dice, un tamal, pinches, valides invitaciones a este güey. Pues resulta que, después de un rato, veo así que vienen bajando unos pies. Y me dice la leyenda, apúrale cabrón, que ya empezó. Y entonces subí con él la escalera y entramos a la zona de palcos. Y me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, que llegaba Antonio Menéndez y abría una puerta así doble. De así, de dos salas. Y abría una y la cerraba. Y luego caminaba un poquito, abría otro palco y lo agarraba y lo cerraba y agarra y lo cerraba así. Y en una vez se lo abre y me dice, métete aquí cabrón. Entonces me metí. Y todavía le pregunté así como temeroso, oye, ¿y si viene el dueño? No, hoy no viene. No, pero si viene, no, ese pendejo no viene, nunca, este no le gusta, no viene ese pendejo. Ah, bueno. Y entonces me senté en medio, había como unas ocho sillas forradas de una tela roja. Y empecé a verla, a escuchar la música que estaba ahí un cabrón ahí cantando. Un muchacho como de menos de 30 años. Con el pelo largo, hasta como por aquí. Un traje color lila, con un moño lila y unos zapatos de charol y camisa blanca impecable. Y estaba el muchacho ese sentado en un banquito, tocando una canción. Y ya me concentré en lo que yo escuchaba. Cabe decir que por ese tiempo, la única noción musical que tenía yo era cuando escuchaba a Angélica María y a César Costa ahí cantando sus mamadas. Pero era lo único que, mi única referencia musical. Pues empecé a adentrarme en lo que cantaba el muchacho este. Y dije, ay, qué bonito, ¿no? Qué chingonería. Pues, ¿qué hacer? ¿Él hará esas canciones o qué chingas? Bueno, pues. Se me quedó muy grabado en la memoria. Ese versito que decía. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón sentado en la estación. Una canción que se llama Penélope. Dije, ay, qué chingón. Y luego, este, escuché aquellos otros versos del golpe a golpe, verso a verso. Y en ese tiempo este muchacho presentaba aquí en México un disco con, dedicado al poeta sevillano Antonio Machado. Antonio Machado, poeta. Y cuando terminó yo dije, puta, qué chingón. Ah, no, perdón. Hay un intermedio. En ese intermedio se mete el muchacho así por atrás de las telas del escenario. Y se prenden las luces del Palacio de Bellas Artes. Y entonces me asomo así por el balconcito, pues, para hacerme pendejo ahí en lo que empezaba la segunda parte. Y volteo a ver hacia abajo y descubro en el barandal ese bonito, ese barandal forjado, veo el águila presidencial. Dije, ay, güey. Estoy en el balcón del presidente. Entonces, este, la gente, la gente que estaba en el, en el, en el, en el, en el palco del lado derecho, volteaban y se me quedaban viendo con cinta, este pendejo, quién será. Y luego las gentes que estaban en el otro palco del lado izquierdo también se me quedaban viendo. Y yo me hacía pendejo, ¿no? Dije, ahorita van a venir a sacarme aquí. Pues no, no ocurrió. Se apagó la luz. Continuó la, la función. Y yo me quedé, me quedé impresionado de todo lo que escuché. Unos arreglos musicales impecables. Un señor ahí tocando el piano. El maestro Ricardo Mirales. Me llamó mucho la atención. Dije, puta, qué chingones son estos bueyes. O sea, se necesitaron cuatro pendejos para hacer obras de arte. No puede ser. Entonces terminó la función. Esperé a la leyenda y me dijo, pues no, pues vámonos a la casa. Y ya agarramos otra vez, creo que el mismo caminito. Llegamos ahí, me dejó en Miscuaca, en la casa de mi abuela. Y yo me todavía traía el sonzonete de las canciones esas. Dije, qué bonito. Creo que a mí me engañaron porque todo lo que uno escucha en el radio aquí en México es pura pinche mierda. Pura pinche mierda. Y dije, qué bonito. Qué maravilloso. Bueno. Entonces, este, de ese tiempo, este, empezó mi inquietud por conocer Mario. Dije, a mí me engañaron todos esos pendejos, ¿no? Pinche música culera, ¿eh? Pero, empecé a investigar, a indagar. Y ahora este por qué, y este otro por qué, y este otro por qué. Y entonces, en la medida que uno se empeña a hacer las cosas, pues logra uno una cultura, pues en todo sentido, ¿no? De ahí se puede derivar a que tú escribas, se deriva a que incluso, este, hagas una composición musical, aprendes a tocar un instrumento, madre mía. Esa, esa fue más o menos la, lo que yo les quería platicar. Y se las platico porque pocas gentes la, la conocen, ¿no? Las gentes nada más de mi entorno, este. Luego se me olvida y luego se las vuelvo a platicar y puta madre. Bueno. Bueno, pero eso ya es, pues, cosas del, del, del pinche tiempo, ¿no? Que se te olvidan los tiempos y toda tanta mierda, ¿no? Pero, pero es una anécdota muy importante, este, porque, como les digo, a mí me sirvió, me sirvió, y trasladándome en toda esa línea de tiempo hasta ahorita, pues, creo que fue como una de las bases, o sea, una de las bases en la cuestión cultural. O sea, yo adquirí todo eso gracias a ese esfuerzo. Luego, posteriormente, posteriormente a eso, la misma leyenda me, me invitó a trabajar a Bellas Artes. Ahí trabajé como unos seis, cinco, seis años. Y, pues, de ahí para el real empecé a ver, pues, a los mejores, a los más grandes de todo el mundo. Vi, al, platiqué con el maestro Yupanqui, con los folcloristas, con Mercedes Sosa. O sea, este, me firmaban discos los, los jazzistas, este, o, directores de orquestas de Israel y de Estados Unidos y la chingada, ¿no? Un mundo maravilloso. Entonces, me voy a despedir con ese, con ese verso cubano de Carlos Puebla que dice, La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para, así, nunca perder el amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Y el que se queda sin aprender es porque es muy güey o muy pendejo. Ahí nos vemos, ñeros.